Salmo 17, Antigua Traducción Te amaré, Señor, fortaleza mía. El Señor es mi firmeza, mi refugio y mi salvador, mi Dios es mi ayudador, y en el esperaré, mi protector y cuerno de mi liberación y mi sostén. Cuando alabe invocaré al Señor, y de mis enemigos me salvaré. Angustias de muerte me rodearon, y ramblas de anarquía me alarmaron. Angustias del Hades me rodearon, lazos de muerte me alcanzaron. Y cuando estaba afligido, invoqué al Señor, y a mi Dios clamé. Desde su santuario santo oyó mi voz, y mi clamor ante él entrará en sus oídos. Y la tierra tembló y se estremeció, y los cimientos de los montes se turbaron y temblaron, porque Dios estaba aidado contra ellos. Subió humo en su furor, y ardió fuego delante de él, carbones fueron encendidos por él. Inclinó los cielos y descendió, y densas tinieblas estaban bajo sus pies. Y montó sobre querubines y voló, y voló sobre las alas de los vientos. E hizo de las tinieblas su escondrijo, alrededor de él estaba su tienda, agua oscura en nubes de aire. De al resplandor delante de él pasaron las nubes, granizo y carbones de fuego. El Señor tronó desde el cielo, y el Altísimo dio su voz. Y envió saetas y los dispersó, y relámpagos multiplicó y los confundió. Y aparecieron los manantiales de las aguas, y los cimientos del mundo fueron descubiertos a tu reprensión, Señor, al soplo del aliento de tu ira. Envió desde lo alto, y me tomó, me llevó así de entre muchas aguas. Él me rescatará de mis enemigos poderosos y de los que me odian, porque eran demasiado fuertes para mí. Me superaron en el día de mi maltrato, y el Señor se convirtió en un contrafuerte para mí. Y me sacó a la amplitud, me rescatará, porque me quiso. Me rescatará de mis poderosos enemigos. Y el Señor me recompensará según mi justicia, y según la limpieza de mis manos me devolverá la recompensa. Porque guardé los caminos del Señor y no me aparté impiamente de mi Dios. Porque todos sus juicios estuvieron delante de mí y sus estatutos no aparté de mí. Y seré irreprensible para con él, y me guardaré de mi iniquidad. Y el Señor me recompensará según mi justicia y según la limpieza de mis manos ante sus ojos. Con el devoto serás temido por devoto, y con el inocente serás inocente. Y con los electos serás electo, y con los perversos pervertirás. Porque eres tú quien salvará a un pueblo humilde y humillarás los ojos de los altivos. Porque eres tú quien encenderá mi lámpara, Señor, oh Dios mío, tú iluminarás mi oscuridad. Porque en ti seré rescatado del nido de un pirata, y en mi Dios escalaré un muro. Mi Dios, intachable es su camino, los dichos del Señor, robados por el fuego, Él es protector de todos los que en él esperan. Porque, ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Y quién es Dios sino nuestro Dios? Dios que me ciñó de poder, e hizo mi camino irreprensible. Reajustando mis pies como los de un ciervo, y asentándome en las alturas. Entrenando mis manos para la batalla, y mis brazos los convertiste en arco de bronce. Y me diste protección para mi liberación, y tu diestra me sostuvo, y tu instrucción me enderezó completamente recto, y tu instrucción me enseñará. Tú hiciste espaciosas mis zancadas debajo de mí, y mis pasos no flaquearon. Perseguiré a mis enemigos y los alcanzaré, y no me apartaré hasta que desfallezcan. Mucho los afligiré, y no podrán sostenerse en pie, caerán bajo mis pies. Y me ceñiste de poder para la batalla, encadenaste debajo de mí a todos los que se levantan contra mí. Y en cuanto a mis enemigos, me diste la espalda, y a los que me odiaban los destruiste. Clamaron, y no hubo quien los salvara, al Señor, y no los escuchó. Los pulverizaré como polvo ante el viento, como lodo de las calles los trituraré. Tú me rescatarás de las disputas con los pueblos, me pondrás por jefe de naciones, un pueblo que yo no conocía me fue sometido. Al oírlo, me obedeció. Hijos de extraños me mintieron, me desmintieron. Hijos de extraños envejecieron y cojeaban de sus caminos. Vive el Señor. Bendito sea mi Dios, y exaltado sea el Dios de mi liberación. El Dios que me da venganza y somete a los pueblos debajo de mí. Mi salvador de mis enemigos irasibles. Y de los que se levantan contra mí me alzarás, me rescatarás de un hombre injusto. Por eso te reconoceré entre las naciones, Señor, y haré música a tu nombre. Magnificando los actos de liberación de su rey, y haciendo misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Gracias. 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 Gracias.